hola cómo están el día de hoy espero que estén muy muy bien les mando muchos saludos y bueno el día de hoy vamos a abrir esta alcancía banco que está súper padre y fue un regalo que le dieron a mi hija la familia Ledesma Hernández y Mali entonces pues vamos a abrirla juntos está muy bonita me pareció así algo un regalo muy diferente y pues es una alcancía entonces quiero ver qué hace o cómo es que funciona pues primero vamos a ver la de aquí cortar el diurex con mi dedito ya le abrimos acá vamos a sacar con cuidado aquí atrás encontramos unas instrucciones y una tarjeta ok entonces ahora vamos a abrirla bueno zafarla de aquí y vemos qué necesita y bien ya la tenemos fuera entonces vamos a ver necesita baterías no ya tiene baterías voy a ponerle algo aquí atrás para que la podamos ver bien bueno dice que insertemos la tarjeta entonces la vamos a poner usa baterías triple no doble a son tres pilas y dice que si queremos cambiar el código bueno el código bueno el código que ya trae es tres ceros entonces apretamos acá y se pone el password anterior vas a poner el número un número nuevo no ok de esta manera cambiamos el password ahora si yo quiero abrir la caja vamos a ver esta es para abrir entonces yo quiero sacar 100 pesos y vuelvo a apretar ok no hay saldo para abrir la caja entonces no me la va a abrir ok entonces vamos a entrar dinero cómo se meterá aquí creo aquí vamos a apretar este y vamos a poner cuánto dinero vamos a entrar aquí se nos va a poner aquí cómo se meterá miren si también los billetes ajá Lo que tiene que hacer es ver una carita Aquí tiene como un láser y ya te ve la cara Por eso la levanté Porque no, no lo daba Entonces dice que tenemos $63 pesos ¿Ok? Vamos a insertar más dinero 5, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Ok, ya tenemos $32 pesos Entonces vamos aquí a este morralito con dinero Bueno, ya que metimos las moneditas Vamos a apretar este costalito Y vamos a apretar que metimos $32 pesos Y lo volvemos a poner aquí ¿Ok? Ahora vamos a ver En la lupa Cuánto dinero tenemos Entonces hay que poner el password Dice presiona tu password Y pones ok La levanto un poco Porque acuérdense que se tiene reconocimiento facial Aquí mira, me está diciendo que tenemos $95 pesos ahorrados Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Que yo quiero sacar $100 pesos Dice que el saldo es insuficiente Entonces mientras tú no tengas saldo suficiente No te va a dejar abrirla Pero que te parece que le ponemos Que vamos a sacar $20 pesos Ahora hay que poner el password y confirmar Ahora vamos a poner el reconocimiento facial Y no abre Si no reconoce una cara ¿Te das cuenta? Ya abrió, mira Ya podemos sacar los $20 pesos Según cerramos la caja Y vamos a ver el balance Mira, como sacamos $20 Ahora nos dice que tenemos $75 Entonces nos va a ir llevando un control De cuánto dinero vamos agregando Y cuánto vamos sacando Y cuando no hay nada Pues no te deja abrir Entonces vamos a volver a poner Los $20 pesos que nos sacamos Para que nos llegue muy bien el control Como ves está súper súper linda Está muy bonita Tiene un tamaño como dos manos mías 30 centímetros aproximadamente Y pues está muy padre Pues muchas gracias a la familia Ledesma Hernández A Mali Y a todos por allá Y a todos three Y a todos чем Tienen un tamaño como dos manos t promotores Asimov Y a todos losjeros Mira, listened a Y a todos Ser money Y a todas Y a todos Y a Am Gracias. 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 Gracias.